Es el Nova, Flowly, Barca, con el Kila Que no importe un carajo, ya nada no frena Quiero sentirme perverso si el verso sale de mi vena No quiero la peli entera, me conformo con una escena No quiero que la noche acabe y ser un alma en pena Si dicen que lo bueno tarda, pero me acostumbro a que lo bueno es malo Dejé de buscar la montaña y ahora camino por lo llano Ya no quiero confiar en nadie que no nos diga que a algún lado nos vamos Por eso persigo el fucking sueño americano, yeah Quiero vivir junto a vos de eternidades Te llamo, me llamo y que la joda no se acabe Que el frío sea calor cuando el sol sale De las 00 a las 7 somos inmortales Somos inmortales, somos inmortales De las 00 a las 7 somos inmortales Somos inmortales, somos inmortales De las 00 a las 7 somos inmortales Elíjame en su palabra, tenga cuidado lo que va a decir Que pa' la vida eterna solo hace falta el cáliz con el elixir Ahora no tengo un carajo, pero cuando tenga no venga a pedir Grabando en la madrugada mientras vos tomas leche y te vas a dormir Te vi en la disco quebrando caderas mientras bailabas este limbo Enseguida me di cuenta que este movimiento groenean del Olimpo Solo hace falta crucer de mirada pa' que no vayamos en el coche Pedime lo que vos quieras, nena, que yo me vuelvo inmortal esta noche Inmortal esta noche Inmortal esta noche Pedime lo que vos quieras, nena, que yo me vuelvo inmortal esta noche Quiero saber el futuro, no tengo ni idea de lo que va a pasar Llevo una carga en la espalda que no creo que cualquiera pueda llevar Una maldición que me obliga a que me preste arriba de la instrumental La noche en mi manto de lana, redisco mi pan a esto el leque inmortal Quiero vivir juntados de eternidades Te llamo, me llamo y que la joda no se acabe Que el frío sea calor cuando el sol sale De las 00 a las 7 somos inmortales Solo una bañada de sangre y su carita enamorada Esperando a que el sol sale y se termine en tome y mala Mirando su cuerpo en mi carne, baila como que pase nada Esperando a que mis planes ya deriven en tu cama Desahogando mis penas en tu boca, son la barrera de mi soledad Mirando tu cora y nada más, seamos inmortales la eternidad Si las barreras son inquebrantables y vos como una loga yendo male Te transformaste en cuarto menguante y busco tu sombra por todas partes Tomamos ese jarro baby y todo cambió Supimos tomar vuelo y nadie nos paró Si critican por la espalda es porque le dolió Que lo estemos haciendo las cosas a nuestro modo Ya traté de ser mejor persona Ya esperé tu mensaje por horas Ya tomé el veneno de la cantimplora Te juro que nada de esto funciona Nada de esto funciona Nada de esto funciona Nada de esto funciona Te juro que nada de esto funciona Si hoy en día yo tengo amigos que a mi me quieren matar No se lo que hice pero yo les digo que ya me da igual Si ya la cagué varias veces no me importa nada volverla a cagar Porque traicionero traiciona y perro que muerde vuelve a atacar La gente piensa que cuando me alejo bien lejos algo me pasó Es que mi lugar en el mundo se está solitario solo con vos Cuando sea mi velorio no quiero sentir que alguien lloró Prefiero que pongan un tema Miren al cielo y le griten a Dios Somos inmortales Somos inmortales De la 0 a 0 a la 7 somos inmortales Somos inmortales Somos inmortales De la 0 a 0 a la 7 somos inmortales Te vi y estaba de la mano con él y justo se me dio por cruzar Fue como quebrarme una pierna, mirar adelante y volver a andar Un dolor insoportable fue mi decisión de voltear a mirar La muerte será mi salida, olvidando ser un inmortal La coca arriba en la cima algún día va a quedar Con Kila se sabe que una buena base se va a detonar Con Nova y Nova amor formato y no somos novatos al improvisar Con Parca ya firmamos el pacto de la vida para ser un inmortal Somos inmortales Somos inmortales De la 0 a 0 a la 7 somos inmortales